Vamos a proteger todas las zonas de la habitación que no queramos que se manchen de pintura. Antes de empezar a pintar, vamos a coger todos los muebles que hay en la habitación y los vamos a colocar en el centro y los taparemos con un papel de plástico. Si nuestra pared tuviese algún tipo de imperfección, podéis echarle un vistazo a nuestro vídeo Reparar y pintar paredes que encontraréis en nuestra web. Lo primero que vamos a hacer va a ser recortar las paredes, marcar los puntos más difíciles de llegar con el rodillo con este tipo de brocha. Que acaba en puntita. Esta pintura plástica ya viene normalmente preparada. Nos podemos encontrar una gran variedad dentro del Héroe Merlín. Nosotros hemos elegido esta de techos, especial para techos. Tiene una rejilla incluida. Lo que hacemos es acoplarla al borde y ya está lista para pintar. Escurrimos un poquito la brocha para que suelte algo de carga de pintura y la aplicamos directamente sobre nuestro techo. Una vez terminada la tarea anterior, comenzamos a pintar el techo con nuestro rodillo y nuestro alargo. Pues ahora con cuidado vamos a quitar la cinta de carrocero y vamos a esperar el tiempo recomendado por el fabricante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!